qué tal como están y hoy veremos una operativa en vivo con la estrategia en mi erre que significa meche de rechazo para lo que es un nuevo en este canal como el único canal en youtube dedicado a operar 100% la meche de rechazo veremos que nos ofrece el mercado del día de hoy no veamos yo siempre eliminó las líneas como a ver tenemos dos líneas vamos a ver si la roban aquí uno redondo aquí también hay otros miremos que nos ofrece el mercado aquí rompió una mecha por arriba vemos un cumplimiento de un escenario con bastante rechazo veamos si podemos operar ese rechazo a nuestro favor aunque podemos observar aquí siempre coloco el amarillo el nuevo redondo entonces en una zona de bastante rechazo y un gas bajista aquí y el precio me está mostrando fuerza a la baja lo malo que tengo un nivel aquí tengo rechazo no sé un poco engañoso ahí y el precio se encuentra sobre un nivel siempre se tuvo rechazo pero una vela así que puede ser una vela de relleno que el precio cerró por debajo del nuevo redondo vamos a la baja porque tengo aquí en este escenario bien la vela pueda rellenar me la vela alcista pero para mí la considero una vela débil y aquí un nivel fuerte sobre un nuevo redondo porque el precio de aquí bajo hasta este escenario subió puede rechazar la vela anterior pero con un cuerpo pequeño por debajo el nivel me da a entender que es una buena entrada siempre recomiendo entrar por arriba el nivel lo que ya conoce bien entrada ya saben tenemos un nuevo redondo aquí este rechazo no pudo pasar un rechazo aquí hay un movimiento de retroceso bajista tiene tiempo de que no toca el nivel sobre la teoría de la 7 de la 7 de la entre poquito que esta vida subió entre los compradores pero no vendedores responden y así que el precio se tiene por debajo ingreso por arriba del nivel y tenemos donde las 4 de la estrategia de las 4 de comprimiento y respecto entonces ahí tenemos donde las 4 de retenemos nuestra primera entrada veamos si el mercado nos da una segunda entrada y tenemos un nivel teníamos el mismo escenario parecido al anterior patrón de reversión y el mercado tiene de lado y la delante yo le hizo un mínimo más bajo pero entre sobre un movimiento alcista aquí está sobre un nuevo redondo pero la vela cerró con una vela sin mecha no tengo 3 del arroz verde el precio mira y tengo 4 no puedo sobre un nivel veamos casi el precio ahí no está tratando de romper ese nivel que será por arriba del nivel y operaríamos al alza buscando el movimiento continuidad chica no y será por debajo vemos que hace el precio aquí hay un nuevo redondo pero se está tratando de romperlo porque anteriormente hubo un rechazo con el local cita que tenemos aquí también hay una confluencia y hay una mecha de una vela verde no la zona bastante fuerte y vamos a operar al alza porque tengo aquí el precio me está mostrando un nivel muy fuerte que parece aquí tenemos velando y de este lado esperemos que el precio repite ese nivel y está retrocediendo es importante tener calma y lo que hacemos entonces porque ingresamos aquí solamente en una zona polarizada y todo como resistencia resistencia una gris sin color muy fuerte resistencia 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 tanto como resistencia vuelve a toda resistencia aquí al que esto como resistencia lo rompe actúa como soporte como soporte como soporte como soporte como soporte un momentico de una zona polarizada pero siempre por debajo del nivel igual que lo hicimos en la primera entrada entonces esa será nuestra segunda entrada y miraríamos el mercado de una tercera entrada se miremos cómo operamos fácil con la estrategia de que mi r no tenemos que durar 40 minutos 50 minutos una hora hora y media para ingresar una operación esperar que el precio llegue a ciertas zonas de oferta y demanda poner una alarma y donde estamos de eso simplemente operamos de una forma más rápido tenemos un movimiento al cita no me da mucha confianza esa vela no tiene mucha fuerza aunque el precio me rompió se rompó por arriba del nivel podríamos tener un movimiento al cita buscando por lo menos hay un punto para irnos a la acercar un rechazo no me da mucha confianza así que la dejamos pasar los niveles suelen actualizarse aquí un nuevo rondo ahora se corrió no sólo vemos que ir corriendo los niveles y eso el rechazo pero más abajo no ha pasado nada la reacción nosotros simplemente esperamos con calma no y verán a la operación sí pero no digo que estamos esperando el comienzo simplemente esperamos a que hay un gas bajista esperamos que el precio llegue a las reacciones con una punta de la mecha o por lo menos con la entrada y no vamos a la baja esperamos que también no quede con un rechazo poniéndola en la apertura de la vela anterior no la vela posiblemente queda exista pero nosotros no operamos en base al color de vela nosotros operamos en base al punto de entrada no sé cuando nosotros operamos en base al punto de entrada y no hay color de la vela somos tres de rentables bonita entrada nuestra tercera entrada en poco tiempo operando tres pares un hermoso en ir muy recomendado para aquellos que se encuentran atrapados y desesperados de que no pueden ganarle a la opción es binaria o pegar con esta técnica la mayoría de los gráficos siempre van a dejar mechas y eso no da la oportunidad de ganar un mayor mayor y con mayor probabilidades porque no me importa el color de la vela cual era mi punto de entrada un poco aquí lo que yo intenté hacer yo vi aquí el precio me está haciendo un cambio de sentido entonces los hermanos aquí tienen su mercado no es un cambio de sentido aquí es un falto rompimiento porque rompió hacia arriba con la vela verde está pero el precio después hice un rechazo aquí por debajo del nivel roto anteriormente es una vela bajista aquí tengo un gas para los que no saben que un gas es una diferencia entre el punto en que cierra la vela anterior y el que abre la vela actual no es ahí un gas en el paso vacío yo tengo un vídeo lo dejaré en la descripción de lo que como se opera un cambio siempre operamos un gas y uno personal según mi forma de operar en este caso es un gas bajista el movimiento en bajista la vela sube rechaza hacia la baja hacia la dirección el precio eso fue lo que hice pero la vela reaccionara en esta mecha que tengo aquí no lo hizo busque mi segundo punto que era éste tampoco lo hizo y busque el tercer punto que era la apertura de la vela de la vela anterior el precio no me dio en su momento la entrada en ese punto pero un poco antes recordemos que nosotros esperamos bajo pico siempre el precio no va a llegar punto a donde queremos en relación un poquito antes un poquito después o posiblemente juntos donde la estamos esperando entonces nosotros tenemos que jugar con esa pequeña diferencia que nos va a acabar el tiempo y eso lo utilicé para aprovechar esta entrada aunque la vela hubiera quedado alcista como ésta hubiera ganado por el punto de entrada entonces bonito entrar así tres operaciones en poco tiempo 300 dólares para el latinoamericano es siempre una cantidad considerable por día gran satisfacción para aquellos que quieran aprender esta técnica en la descripción de este vídeo le daré un link de un canal de telera donde compartimos información de operativa con su respectivo análisis también encontrarán un link de mi telegram privado donde yo doy mentoría personalizada uno a uno y le enseño a operar esta hermosa técnica en la cual no tienes que esperar tanto tiempo en el mercado sino que lo hacemos de una forma un poco más rápida acuérdense me cuando duramos mucho tiempo frente al gráfico perdemos efectividad no desesperamos el psicotraiging comienza a fallar bueno chicos no siendo más chao chao